Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos Y gente, Juan Cayo Pone, vamos a hacer una pequeña encuesta a todos los señores que están presentes aquí en el parque y vamos a ver qué opinas sobre Perú-Colombia ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Buenos días, buenas tardes ya Emilio ¿Qué tal el señor Emilio? Cuéntanos, ¿qué tal te parece Perú en estas eliminatorias? Bueno, me parece muy bueno porque llegaron a la final casi pero vamos a ver el partido que vamos a tener día martes y si ganamos ya es mejor fijo que entramos allá De hecho que tenemos que ganarle a Colombia, ¿sí o sí? Así es ¿Cuánto es su score, señor? Bueno, 1 a 0 1 a 0 mínimo, humildemente vamos a 1 a 0 Entonces Perú se va al Mundial, ¿sí o no? Así es Así es que gente, Perú se va al Mundial, sí o sí todos opinan que Perú debe ir al Mundial de hecho porque está haciendo un buen trabajo Así es que Perú y Huancayo, ponen ¿Cuánto gana Perú el día de martes? 2-0 2-0, ¿goles de quién, brother? De Guerrero Y de Farfán Bien, arriba Perú entonces Y gente, seguimos encuestrando, espero que esta vez no nos chotee ¿Qué tal, brother? ¿Cómo está Perú? ¿Cuánto van al día martes? 1 a 0 ¿Goles de quién, brother? De Cuevita Güey, vamos Perú entonces Vamos Perú, claro Para el Mundial Para el Mundial, vamos Sí, gente, nos esperó al Mundial Y Huancayo, ponen Porque yo creo en ti Y nos vamos, nos vamos, nos vamos al Mundial Oye, Marco Dime ahí Y seguimos encuestando a la gente, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? ¿Cuánto van a Perú este mar? Que gane por mí 10 a 0 No, pero algo humilde 2 a 0 2 a 0 O empate puede ser ¿Goles de quién, chicas? A ver, de Guerrero O de Orejitas puede ser Ah, de Chazo Perú va al Mundial de todas maneras De hecho que sí Pues arriba Perú Arriba Perú, con todo ¿Perú pone o no pone? De hecho que sí ¿Y Huancayo? También, con más fuerza Con más fuerza, gracias chicas Así que Perú, Huancayo, pon Y gente, Huancayo, ponen Seguimos, acompaña Vamos a entrevistar a quien juega ¿Qué sacaste, broder? No entiendo Está distraído todavía ¿Qué tal, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Seara Sí, Julio Matador ¿Qué estás esperando, broder? Aquí en el parque ¿Cuál? A todas mis flacas A toda la colección ¿Qué tal, Julito? ¿Perú o al Mundial? De todas maneras Nos vamos al Mundial Y yo el martes Me voy para Lima ¡Súmero! ¡Vamos, Perú, carajo! ¡Vamos, Perú, carajo! ¿Cuánto es tu score contra Colombia? Yo creo que le damos 2 a 0 Goles de Flores Y de Cuevita Así que nada Todos vamos a alentar Y también yo me voy Para ver el partido Porque no toda la vida Vemos a clasificar Claro Que sí, Julio Entonces arriba Perú Arriba Perú Y arriba Choco También Está trabajando muy bien Choco Está trabajando muy bien Está trabajando muy bien Está probando micro Me gusta, me gusta La actitud de Choco Así que nada Arriba Perú Y Huancayo pone Siempre Vas a estar en todo lugar Transmitiendo Transmitiendo 3 Claro Estamos ahí Con toda la gente Una vez más Así es que Huancayo pone Huancayo pone Aaron pone Choco pone Y Perú pone Y Julio Por supuesto Que recontra pone Ya Julio Te dejo entonces No estoy a interrumpir Mejora mi equipo Creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo